Vamos a resolver detalladamente este ejercicio, llevándolo hasta su forma más simple. Vamos a utilizar, en este caso, las propiedades de la potenciación aplicadas a los números fraccionarios. Como se observa, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos producto de potencias de la misma base. Allí aplicamos entonces esta propiedad. Si tenemos a a la m multiplicado por a a la m, es decir, potencias de la misma base, multiplicando entre sí, conservamos la base y sumamos los exponentes. Entonces tendremos en el numerador que se deja la misma base, el fraccionario tres cuartos, y vamos a escribir la suma de los exponentes. Cinco más menos dos. En este caso, menos dos, por ser una cantidad negativa, se protege con paréntesis. Ahora, en el denominador, tenemos la misma situación. Conservamos la base, que es tres cuartos, y escribimos la suma de exponentes, que es menos uno más seis. A continuación, vamos a resolver estas operaciones. Tenemos en la parte de arriba, tres cuartos, y veamos cuánto nos da cinco más menos dos. Esto es lo mismo que decir cinco menos dos. Recordemos que aquí, como tenemos signos vecinos, se aplica la ley de los signos. Dos más por menos nos da menos, y cinco menos dos nos da como resultado tres, que será el exponente de ese fraccionario del numerador. Ahora, en el denominador, dejamos la fracción tres cuartos, y efectuamos la operación menos uno más seis, que nos da como resultado cinco. Vamos a continuar el desarrollo del ejercicio por acá. Y tenemos ahora, lo que es un cociente, o división de potencias, de la misma base. En ese caso, la propiedad de la potenciación, dice que se conserva la base, y se restan los exponentes. Siempre el de arriba, menos el de abajo. En ese caso, conservamos la base, que es la fracción tres cuartos, y esto nos queda elevado a la operación tres cuartos. Tres menos cinco, la resta de exponentes. Ahora, resolvemos esta operación. Entonces, escribimos tres cuartos, la fracción protegida con paréntesis, y tres menos cinco, nos da menos dos. Y allí, vamos a utilizar otra propiedad de la potenciación. Cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, entonces, la fracción se invierte, y el exponente cambia de signo. En ese caso, quedaría positivo. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad aquí. La fracción se invierte, nos queda cuatro tercios, y ahora el exponente nos queda como dos positivo. Tenemos ahora una fracción elevada a un exponente. Y en ese caso, la propiedad de la potenciación es esta, que nos dice que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad, y acá tendremos cuatro al cuadrado sobre tres al cuadrado. Para terminar, resolvemos esas dos potencias. Tenemos que cuatro al cuadrado nos da dieciséis, y tres al cuadrado es igual a nueve. Dieciséis dovenos será entonces la respuesta para este ejercicio.